En la que vas a apostar, me odio después de perdido, quieras volver a jugar. ¡Echo un grito, don Marco! Y si fueras sin malicia, ¿por qué no les creen el miedo? Esperando a Sotadoros, aparece un caballero. Y si usted mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y si usted mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y el que no lo hubiera creer, que le eche a lo paquera, pierde dinero y mujer. Y hasta la corta moneda, a veces le llega a su casa, con la camisa de prueba.